Fallo de WhatsApp a nivel mundial por motivos que todavía se desconocen. La aplicación de mensajería instantánea ha estado caída unas dos horas en todo el mundo. WhatsApp cuenta con casi 2.000 millones de usuarios en todo el planeta. Aquí en Alicante han tenido que buscar otras vías de comunicación. Como existe el Instagram y existen otras redes sociales, pues no me ha afectado en nada la verdad. Sí, interrupción total, porque es que encima venía en el tren y ha sido imposible para una reunión, iba como loca. Bueno, hemos pasado llamadas y trabajo con redes sociales, con lo cual me he dedicado a Instagram, Facebook, apenas lo he notado. Estaba en casa y pensaba que no había cobertura, pero sí, 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 lo he visto. Pensaba que era culpa de la casa, no del WhatsApp. Para otros, el fallo ha supuesto un respiro para el imparable flujo de mensajes. Sobre todo cuando me he despertado he visto que no tenía los típicos 70 mensajes por la mañana, así que me he enterado. No he usado el WhatsApp esta mañana en todo el día, no lo he usado nada. Unas historias de que el WhatsApp había caído, no me he enterado de nada, la verdad. Así que a mí no me ha afectado nada, sinceramente, así que no sé qué ha pasado. Tras la irrupción del servicio, la aplicación ha ido recuperando sus funciones, además de enviar y recibir mensajes en doble check azul o la operatividad de su escritorio. Tras la irrupción del servicio, la aplicación ha ido recuperando su escritorio.